Nosotros tenemos que mejorar mucho en ese tema, por ejemplo en el caso de Durango hemos mejorado en cuanto a la percepción que la gente tiene respecto a los cuerpos de seguridad, sin duda alguna, hemos avanzado pero sin embargo tenemos que trabajar mucho para, por supuesto, rescatar esa duda que algunos ciudadanos tienen todavía con ellos y obviamente es a través de la capacitación, de la profesionalización y es a través también obviamente de que nosotros podamos dar un mejor servicio de seguridad pública, que la gente pueda confiar más en nosotros. Obviamente les darán mayores herramientas para tomar mejores decisiones a la hora de afrontar un conflicto, de tal manera que todo ello concatenado nos dará como resultado sin duda alguna que tengamos policías, que la sociedad los vea con mayor confianza. ¡Gracias!